Se solicita el apoyo de la comunidad de público en general para poder localizar a los familiares o personas más allegadas del señor Sergio Salles Quintana de 82 años de edad. Esto debido a que el mismo ingresó a la unidad hospitalaria de Trauma Cruz Roja Mexicana Delegación Tijuana, ubicada en las calles Alfonso Gamboa y Enrique Silvestre, segunda etapa del río Tijuana. Dicha persona ingresó al nosocomio el pasado 4 de julio por su propio pie, sin documentación oficial ni acompañantes, refiriendo únicamente dolor en la cadera y no pudo recordar números telefónicos de sus familiares. Hasta ese momento no se han presentado familiares o conocidos para adoptar información del estado de salud del paciente y o confirmar su identidad, mismo que se encuentra en la sala de hospitalización de dicha institución. Cualquier información que pueda ayudar a la localización de un familiar o conocido del paciente es de vital y valiosa ayuda. En caso de contar con tales datos, favor de comunicarse al número 664-608-6742. Esto para que el señor Sergio Salles Quintana pueda regresar con bien a su hogar. Informó para CNR Televisión, Luis González.